El día viernes vino un equipo de médicos a sacar pruebas rápidas en nuestra comunidad y hemos salido infectados 100% Y no contamos con equipos de protección, ni mascarilla, ni detergentes, ni desinfectante, ni medicinas ¿Cómo es posible que no intervenga en los pueblos alejanos? En los pueblos que se encuentran en rincones del Perú Hermanos de 85 años están muriendo de esta enfermedad coronavirus Y no hay como tratar porque no contamos médicos en nuestro pueblo, ni enfermeros No contamos, peor mucho menos, medicinas Exigimos encarecidamente al gobierno para que nos ayude con la atención médica Y la implementación de bioseguridad Porque estamos siendo totalmente desamparados, olvidados Somos jóvenes de los pueblos indígenas de la Amazonía Estudiantes Somos peruanos igual que tu hermano Vizcarra Somos peruanos como tus hijos Queremos tu apoyo Mira este pueblo